Hola, ¿cómo estás? Te saluda la mamá de Maravictoria. Bienvenidos a mi canal, mi sueño, mi Maravictoria. Estás aquí en mi segmento de decoraciones. Y quédate porque ya vamos a empezar. Te voy a mostrar cómo hacer tu decoración personalizada, pero sin usar tu computadora. Yo sé que quizás habremos muchos que no usamos la computadora también, o el teléfono, o la tableta. Y entonces se nos hace como un poquito difícil personalizar o crear nuestras propias etiquetas. Si no la vas a usar, no quiere decir que no puedes personalizar tu propia decoración. Fondo sin usar fondo. Ajá, exacto. ¿Qué onda? Bueno, fondo sin usar fondo. Es como, quería darle un fondo a la decoración, pero ya no quería usar como las cortinas o los posters así grandes. Entonces se me ocurrió, tenía una tarima, yo le llamo tarima, no sé cómo le llames tú. Tenía una tarima y dije, bueno, vamos a limpiarla, la vamos a pintar bien. Este, alguien me dijo, yo te voy a pintarla. Y dije, pues, eso voy a usar de fondo. Algo nuevo, algo diferente, algo bonito. Toque mágico a tu banner. O sea, este banner es el letrero ese donde dice feliz cumpleaños, donde dice happy birthday, donde dice baby shower, o donde ponen el nombre del cumpleañero. Esos son los banners, o a veces vienen así como en piquitos. Entonces, este banner, yo le cambié como que le hice un toque mágico. Solo hice los moldes nada más de lo que dice del fondo. Y encima, este ya en las tiendas, pues, este se compró uno de esos banners que decía happy birthday. Y recorté letra por letra, la separé y la pegué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la palabra thank you para moldear mi letra y que me quedara así como clave y ya con un sacavocado le puse la lanita y listo ya tenía mi etiqueta no usé la computadora en otros casos si hago el diseño de mi computadora y me imprimo y todo pero en este caso no lo hice igual se vio bonito a la gente le gustó ya sabes no dejes de suscribirte si eres nuevo en este canal subo vídeos todas las semanas tengo tres segmentos de decoraciones el de mamá y el de mi vida como catequista y pues ahí te voy a enseñar y te voy a compartir un poquito de lo que es de lo que es mi vida y de lo que hago de las cosas que se me ocurre hacer algo este de esto quizás te sirva en algún momento